El Senado le abrió paso en el Congreso de la República a la creación del Ministerio del Deporte. La Comisión Primera aprobó en primer debate la transformación de Coldeportes en Ministerio. Su sede estaría en Cali. Los promotores del proyecto de ley aseguran que esto no aumentaría la burocracia porque presupuestalmente el nuevo ministerio tendría los mismos gastos de funcionamiento con los que opera hoy Coldeportes. Para que el país pueda alcanzar más hazañas como esta, es que Coldeportes dejaría de ser una institución de segundo renglón a ser de primer lugar en el Estado. De los 25 países que están encabezando la tabla olímpica, nosotros país 23, el 80% tienen Ministerio del Deporte. Especialistas del mundo deportivo tienen sus consideraciones. El ministerio hace más grande al deporte, el ministerio tiene más recursos. Hay proyectos que se pueden defender de una mejor manera e inclusive que se pueden agigantar y de igual forma creo que las regionales se van a ver favorecidas por un ministerio. Y fueron enfáticos en la relación con el deporte que debe tener quien lideraría esta cartera. Dentro de un ministerio deportivo debe haber gente del deporte, no parte política porque la parte política no haría ninguna diferencia. Y esté encargado de todos esos jóvenes, de toda la gente que nos representa en este país porque se necesita. Un ministerio del deporte implicaría poder presupuestal, institucional y participación en la creación de políticas públicas, pero eso sí con algunos condicionamientos. No se van a generar mayores gastos de funcionamiento con la transformación de coldeportes en el ministerio del deporte. Así lo ha certificado el ministerio de Hacienda. El ministerio del deporte funcionaría en Cali y no en Bogotá como las demás carteras del gobierno. Cuando el estado desconcentra el funcionamiento, en las ciudades que llega a ese funcionamiento se genera una vida económica muy interesante. A este proyecto de ley le restan tres debates. Si todo sigue al ritmo que va, en un año el ministerio del deporte sería una realidad.